Elon Musk tiene la solución para la peor crisis financiera en la historia de Europa, más gas, más petróleo y más nucleares. ¿A qué se refiere el CEO de Tesla con estas palabras y en qué está invirtiendo este último mes? Todo esto lo veremos en el vídeo de hoy, así que quédate hasta el final porque lo que veremos te interesa y mucho. ¡Empecemos! En este momento necesitamos más petróleo y gas, no menos. En sus últimas declaraciones, el director ejecutivo de Tesla y Elon Musk ha valorado la situación económica y energética que atravesamos. El impulsor de coches eléctricos en Europa ha asegurado que no es quien para satanizar los combustibles fósiles y lo considera necesario para el camino hacia el futuro energético sostenible. De momento, el presidente ejecutivo de Shell, Ben Van Verden, ha advertido a Europa de que le esperan unos inviernos de mucha escasez. En declaraciones recogidas por Bloomberg, Musk se ha mostrado favorable a los combustibles fósiles, pero considera que la transición a una economía sostenible debería ser lo más rápida posible. Agregó que la energía eólica oceánica tiene un enorme potencial sin explotar y que también es partidario de la energía nuclear. Si tienes una planta nuclear bien diseñada, no debes cerrarla, especialmente en este momento, ha asegurado el multimillonario. Y es que la supervivencia de los coches eléctricos está en juego, la sequía y las olas de calor afectan a la red eléctrica de la que beben y si las centrales, por ejemplo eólicas, dejan de producir otros centros de producción deben tomar el relevo y producir más, como las centrales nucleares térmicas o de gas. En este escenario en el que la lucha contra el cambio climático ha quedado eclipsada desde la mayor petrolera de Europa, han echado leña al fuego. El mandamás de Shell ha advertido que Europa podría necesitar racionar el acceso a la energía durante varios años ya que es probable que la crisis que enfrenta la región dure más que todo el invierno. Un pronóstico que llega atrás otro recorte de los suministros rusos que han disparado los precios mayoristas de gas a un nivel récord sobre el acopio, por ejemplo, actualmente de Nord Stream 1 que ha llegado a 0%, es decir, se ha cerrado completamente uno de los gasoductos más importantes de Rusia hacia la Unión Europea. Y como ya sabes y en el gráfico lo estás viendo, el 30%, casi el 40% en varias regiones de la Unión Europea dependen del gas ruso directamente y por supuesto la energía eléctrica también depende de un 30% del gas. Así que la energía eléctrica y el gas son dos cosas que están haciendo que la inflación vaya a niveles récords. Los objetivos, por ejemplo, del cambio climático deben irse al cajón según Elon Musk. Musk no ha descubierto la pólvora. Vamos a seguir dependiendo de los combustibles fósiles durante mucho tiempo y además cada vez más contaminantes a cambio de una enorme factura. La crisis energética que atraviesa Europa nos ha hecho volver a quemar carbón, a convertirlo en un bien escaso, a etiquetar el gas natural en una energía verde y a hacer acopio de leña antes del temor de pasar frío este invierno específicamente. Hasta Noruega, el paraíso del coche eléctrico en Europa sigue enriqueciéndose con el petróleo mientras paralelamente anuncia el fin de los vehículos de combustión para 2025. Se trata del contexto económico y político pero también de un sistema que sigue premiando las energías más caras y más contaminantes. El mejor ejemplo lo encontramos en el pool energético español. Da igual cuánta energía eólica se genere en un día o en un año. Seguiremos pagando más por el gas y ahí está la Unión Europea que lleva tiempo diciendo que todo está bien hasta que ha decidido meter mano al obsoleto sistema eléctrico. Veremos en qué queda esta maniobra. El negocio en el que Elon Musk quiere invertir y está en pleno auge. Elon Musk continúa generando polémica en las redes. Tras su decisión de rescindir el contrato de compra de Twitter, la firma del pájaro azul ha decidido entrar en juicio con el magnate. Según han comunicado, el juicio se celebrará el próximo mes de octubre y durará en principio cinco días. El objetivo de las redes sociales es forzar al CEO de Tesla a completar la adquisición de la empresa por 44 mil millones de dólares pactados, mientras que el multimillonario ha pedido que el juicio arrancase en febrero de 2023. Ahora el magnate ha vuelto a crear debate por sus palabras acerca de un nuevo negocio en el que recomienda a todos los empresarios invertir. Según mencionó la semana pasada, uno de los sectores de mayor auge en la actualidad es la refinación de litio, un material que resulta imprescindible para la creación de baterías de los vehículos eléctricos. Musk, que es dueño de la empresa de coches Tesla, considera que esta puede ser una buena oportunidad para crear una gran fortuna. Me gustaría alentar una vez más a los empresarios a ingresar en este negocio, no se puede perder, señala desde Business Insider este famoso inversor. ¿Cuál es la importancia del litio a todo esto? El litio es un material clave para la fabricación de baterías de iones de alto botaje que permite que los coches eléctricos funcionen. Además, también se utiliza en otros productos como ordenadores, portátiles, móviles y otros dispositivos electrónicos. Esta no es la primera vez que Musk habla de litio, ya en abril de este mismo año señalaba que los precios de este material habían alcanzado altos niveles. Es posible que Tesla tenga que dedicarse directamente a la extracción y el refinado a gran escala a menos que los costes mejoren, apuntaba en su cuenta personal de Twitter. Tiene sentido, por lo tanto, que si cada vez se fabrican y promueven más vehículos eléctricos, este material sea cada vez más demandado. Aunque el litio en bruto es abundantemente en todo el planeta, es necesario purificarlo antes de usarlo en las baterías. La incertidumbre en torno al suministro de litio ha hecho que algunos fabricantes aseguren sus pedidos. De hecho, tanto Ford como General Motors han llegado a acuerdos este mismo mes con empresas de litio que te permiten fabricar 600 mil vehículos eléctricos por año a partir del 2023. En España, una factoría de Navala Moral de la Mata, Cáceres, comenzará a funcionar en 2025, donde también generará más de 12 mil puestos de trabajo indirecto. Actualmente, Tesla está cotizando a 304.42 dólares por acción con las siglas TSLA y actualmente ha subido 1% el día de hoy. Como te puedes dar cuenta, no está al mejor precio. Está en una pequeña tendencia bajista si ponemos una línea aquí, pero no está al peor precio después de su nuevo stock split que ha hecho. No te paga dividendos y superes de 109. No está al mejor precio, tampoco al peor. Puede ser una acción bastante interesante si quieres estar en el sector de coches eléctricos, pero personalmente podrías irte también a un ETF bastante interesante que se llama DRIV que cotiza actualmente a 24.37 dólares por acción en este ETF y como te puedes dar cuenta es un ETF de vehículos eléctricos indirectamente porque invierte también en Nvidia, Alphabet, Microsoft que indirectamente están en el sector, obviamente, Toyota, Apple, Intel, Qualcomm, Tesla y está con 2.24% Cisco y General Electric. Otro ETF de carros eléctricos bastante interesante es el IDRV que cotiza actualmente a 39.72 dólares por acción en este ETF de iShares. Este es el que más me gusta a mí, que cotiza con Apple, Toyota, Qualcomm, Intel, Google, Tesla, Ford, que me encanta Ford y además te paga un dividendo de casi 1%, así que es un ETF bastante importante. Y como era de esperarse, aquí está para que inviertas en litio este ETF con las siglas LIT que cotiza actualmente a 77.09 dólares por acción en este ETF y como te puedes dar cuenta está muy bien diversificado en empresas desde 12% de Albemaire, Corpo por ejemplo en este caso y cotiza actualmente a un precio bastante lateral después de que tocó sus máximos en casi 100, ha caído hasta 65, ahora está en 77, puede ser una opción bastante interesante. Pero recuerda por favor nunca inviertas basado en opiniones de otras personas, no consideres esto un consejo de inversión, considéralo para que tú hagas tus propios análisis, jamás inviertas basado en opiniones ni de youtubers ni de asesores financieros, nadie va a cuidar tu dinero mejor que tú mismo. Pero ahora dime tú, ¿qué opinas acerca de este vídeo? ¿Inviertes en litio? ¿Te gustaría invertir en litio en el sector de carros eléctricos? ¿En Tesla específicamente? ¿En un ETF? ¿Tal vez en Ford? ¿En Mercedes? ¿En qué estás invirtiendo? Déjamelo en comentarios. Si quieres saber cómo invertir en bolsa de valores desde cero y no tienes ni idea, pues tengo tres listas de reproducción totalmente gratuitas en el canal, desde el vocabulario de bolsa, curso básico y curso intermedio para que aprendas desde cero cómo invertir. Y estamos de lunes a sábado 9 y media de la mañana viendo oportunidades en bolsa diariamente y las noticias más importantes del día. Si no te quieres perder ninguno de estos vídeos, por favor dale un puñete en la cara este tipo, si este tipo. Por acá te dejo esa lista de reproducción para que aprendas a invertir en bolsa y aquí un vídeo que te puede interesar. Conmigo se está el día de hoy, nos vemos el día de mañana con un nuevo vídeo. Les mando un abrazo, que tengan un reparador descanso, gracias por ver mi contenido, adiós, 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 adiós.